Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en Final Fantasy IX para completar la guía del 100% del juego o lo máximo posible acercado, o sea, tanto por ciento más elevado que podamos, ¿vale? En este episodio lo que haremos será conseguir un miembro nuevo del equipo y extras, ¿vale? Empezaremos con las charografías, aprender magias azules con Kina y tal. Lo que haremos será equipar a los personajes con los objetos nuevos que fuimos obteniendo en Limblum, ¿vale? En este caso vamos a ponerle a Bibi lo que más le suba la magia, ¿vale? Puesto que ahora mismo no es que pueda aprender gran cosa y el anillo de coral se lo pondremos a Freija de momento y que aprenda de momento efecto extra, que no le servirá para nada, pero bueno, siempre está bien tener cosas. Y Freija que vaya aprendiendo esta habilidad de, bueno, alma de dragón, que lo que hace es daño y quita PM, no lo roba, ¿eh? O sea, se lo queda para, o sea, se lo quita simplemente. No es como Aspir que te roba el PM y a dama por saco y luego aquí para que vaya subiendo el máximo de niveles posibles. Si os podéis fijar, Freija está al mismo nivel que Gitán, ¿vale? Es aquello que os dije de que más o menos estarían al mismo nivel si teníamos a Gitán y tal. Pues bueno, parece que ha resultado ser verdad y tal. Y ahora pues ponemos las habilidades pertinentes, que bueno, el efecto extra no hace falta, pero bueno. Aquí le salvo ir, bla, 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 perfecto. Pues entonces nos vemos cuando estemos en el pantano de los Q al lado de Kina, ¿vale? Una vez estemos al lado de Kina, pues lo que podremos hacer, pues, coger una rana y tal. Bueno, ahora lo veremos. Bueno, una vez dentro del pantano de los Q y si Kina nos permite pasar, venimos aquí arriba. Bueno, pues arriba no. Venimos aquí abajo. Joder, puta rana troll. Aquí. Y se la damos a Kina. Yo Ñam. Me llamo Kina. Vale, pues encantado de conocerte, Kina. No me vas a devolver la rana. Bueno, pues ahora hay una mini secuencia con Kina y su maestra y tal y vamos a explicar un poco el funcionamiento de Kina. Bueno, pues volvemos a estar aquí con Kina en el equipo y debo deciros una cosa, ¿vale? Kina es un personaje muy extraño, ¿vale? Aparte que estará a un nivel medio entre los demás personajes, ¿vale? A media de nivel más o menos, pues será el de Kina. Vale, armas de Kina. Tenedor aguja, ¿vale? Si os fijáis tiene una potencia de 34 y tiene una fuerza de 21. Puede llegar a pegar más que el mismo Jitán, ¿vale? Pero por contrapartida, Kina, debo deciros una cosa y es que tiene un ataque un poco random, ¿vale? Que significa un poco random, un poco aleatorio, ¿vale? Es un personaje que, por ejemplo, si Jitán con estos parámetros quitará 500, quitaría 500, 475, 525, cosas así. Más o menos por la onda. Pero Kina en este caso, pues igual en un ataque quita 600, en otro ataque quita 100, en otro ataque quita 25, en otro ataque quita 400. Es un poco variado, ¿vale? Entonces, no aconsejo mucho atacar físicamente con ella. De todas maneras, siempre podéis causar efecto adicional de Petra con este personaje, con este tenedor. Y así, pues ahorraros algún que otro combate si no queréis subir de experiencia o lo que sea, ¿vale? Entonces le equiparemos. No hace falta subirle algún parámetro en concreto, con que le pongamos antiveneno y tal, pues habrá más que suficiente. Y le ponemos esto de Giles más, ¿vale? Para que los combates, ¡epa! Para que los combates nos vayan dando más y más y más dinero, ¿vale? Entonces, me parece que Freija tenía ya el nivel más que se lo puse, pero por si acaso voy a mirarlo. Vale, perfecto. Robicar, Kina, la pondremos al... No, no sé. Da igual. Da igual porque es un poco aleatorio, así que... Vamos a salir del pantón en los Cúperos, sin antes, sin entrar en batalla con algunos enemigos para poder aprender sus habilidades y enseñaros esto de cazar ranas, ¿vale? ¿Cazar ranas para qué sirve? Cuando tenemos unas cuantas ranas, o sea, conforme vamos capturando ranas, pues va subiendo el contador, podemos llegar hasta 150, creo. Va subiendo el contador y tal, y lo que pasa es que la maestra de Kina, que era, va como viniendo a darnos premios, ¿vale? Estos premios, ¿qué significan? Pues que, bueno, nos da objetos extra y esas cosas, ¿vale? Ahora hace un montón que no cazo ranas, no me perguéis si tardo un huevo. Mira, ven aquí. Aquí está. La rana es adorada de ahí en medio, no la capturéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace que se reproduzcan más rápido las ranas para volver a venir por aquí. Vale, entonces viene Kera. Y nos da una gema en bruto, ¿vale? Si no me equivoco, si capturamos 5 o 6 ranas nos da otro objeto, ¿vale? Pero creo que dejaremos la captura de ranas para más adelante para no entretenernos mucho por aquí, ¿vale? Además que seguramente capturaré ranas fuera de cámara y tal. Y, bueno, pues de momento eso es todo. Kera nos iría dando objetos y cuando llegara a 99 ranas, pues Kera nos retaría a un combate. En el que tendríamos que vencerla para seguir adelante, porque si nos mata, pues nos mataría, la verdad. De todas maneras, con eso, pues conseguiríamos la mejor arma de Kina, que es el gastrónomo, ¿vale? Ahora intentaremos entrar en combate con algún enemigo de por aquí del pantalón de los Q para aprender el turbo, o sea, el turbo. La magia azul, Kroak y aliento acuático, ¿vale? Vamos a ver si tenemos suerte. Para comernos a alguien con Kina lo que tenemos que hacer es dejarlo con un 75%, o sea, con un 25% menos de, o sea, menos del 25% de la vida. O sea, no nos salía. ¿Vale? Entonces estos, estos bichos tienen muy poca vida, ¿vale? O sea, no os paséis con ellos, porque si no os los fundiréis. Y cuidado con Bibi a estas alturas, porque no me acordaba, pero si os fijáis, Bibi tiene súper poca, tiene súper poca vida, ¿vale? Entonces, no es nada de broma que tengáis cuidado con él. Aunque sí que podemos curarle y tal. Vale, hemos aprendido aliento acuático. No os penséis que todo va a ser tan fácil como hacer esto. O sea, con pegar un golpe y comerlo normalmente no bastará. Aliento acuático, pues menos mal que he hecho eso. O sea, menos mal que he curado a Bibi, porque si no seguramente palmaría. Y no estoy muy seguro... Ah, vale. Pues no, no hubiese palmado porque le hemos puesto la capa de agodón esa. De todas maneras, yo creo que con esto el tío este morirá. Vale, pues combate superado. Vamos ahora por una rana de las que nos enseñan el croak a prenderlo y a irnos de este pantano de los cubos. Vale, aquí tenemos la rana en cuestión. Y lo que podemos hacer será, pues lo mismo que antes. Echarle un electro. Y probar suerte con un engullir. Si no podemos engullirlo con esto, pues... De todas maneras, el sapo este tiene poca vida. Si no podemos engullirlo con esto, lo que haremos será atacar físico con Bibi. Porque Bibi quita lo que viene siendo nada atacando físicamente, ¿vale? Entonces no hay posibilidad casi de que nos lo carguemos. A menos que se haga un letal o algo así. De todas maneras, no creo que haga falta quitarle mucha más vida. Atacar. Ojos brillantes. Esto lo que hace es dormir. ¿Vale? No ha acertado. Y aprovecharemos para robar objetos con... Con Gitán. ¿Vale? Gemán Bruto. De todas maneras, lo que haré a partir de ahora será mostraros el bicho y cuando me lo compro. ¿Vale? Para que así nos tragáis toda la batalla y no perdemos tantísimo tiempo haciendo nada. ¿Y por qué me parece que le he dado a engullir sin haber atacado? Ah, pues no. Hemos aprendido Croak. Vale. Croak lo que hace es multiplicar el número de ranas que hayamos atrapado por el número de nuestro nivel. ¿Vale? Por ejemplo, si hemos atrapado 10 ranas y tenemos el nivel 10, pues quitaremos 100. Si eso lo sumamos a que podemos llegar a 100 y pico ranas y a nivel 99, pues multiplicar más o menos nivel 100 por 100 ranas, pues son 10.000. ¿Vale? O sea, quitaríamos 10.000 de vida. O sea, 9.999, pero bueno, 10.000. ¿Vale? Entonces, por aquí hay bichos que podemos comernos, ¿vale? Pero en vez de ir buscando batalla y tal, iré enseñándoos más o menos los bichos de los que podéis aprender habilidades por aquí. ¿Vale? En plan... El momento que me lo como, cosas así, como hice al momento de robar y tal. De todas maneras, los bichos de por aquí no es que tengan... Espera, te vamos a curarnos. Es curioso porque cuando vine por aquí por el reto de las 12 horas me encontré como 400.000 bichos. Y de momento... Mira, por hablar. Los bichos de por aquí no suelen tener mucha vida y tal, y no son muy difíciles de papear. De todas maneras, pues... Siempre podemos matar de un golpe o lo que sea. Vale, mucho fushu. Este bicho nos enseña, me parece que barrera total. Así que no es moco de pavo devorar a este dragón. ¿Vale? Lo que haremos será atacar con BB y mirar lo que quita. Tiene alrededor de unos 300 y pico de vida, casi 400. ¿Vale? Probaremos atacar con Freya, pero tiene matadragones y no me fío mucho, pero... Point. Vale, pues... Freya es demasiado potente para atacar a este bicho. O sea, tenemos que ir coordinando con BB. ¿Vale? Buscaremos a Tomushu Fushu y os enseñaré cuando me lo coma y todas esas cosas. Vale, como podéis comprobar... Vaya... Como podéis comprobar, me he cepillado al Mushu Fushu ese comiendo barrera total. Y bueno, pues ahora os pasaré capturas de cómo matar a los... O sea, de cómo aprender invisible de los guays. Aquellos bichos tanto que a cojones que nos roban objetos y tal. Y también os enseñaré cómo aprender calabazazo de las libélulas. Me parece que se llamaban legionarias. Legionarios, creo que eran. Las libélulas nos enseñaban magia tántrica. De las legionarias podemos aprender calabazazo, que es como el diferencial. Lo que hace es... Quita tanta vida como vida nos hayan quitado de la máxima. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos 100 de vida y nos quedan 75, pues quitaremos 25. Con lo cual, si tenemos 1000 de vida y tenemos un punto de vida, pues quitaremos 999. Eso es así. ¿Vale? No hay defensa posible para eso. O sea, es daño directo. Como veis, nos vamos quedando sin pociones. O sea, hay que ir con cuidadito. Y de momento me parece que hay dos bichos más de los que podemos aprender habilidades. Porque si nos fijamos, hemos aprendido ya en un momento. Aliento acuático, barrera total, calabazazo, invisible y croak. ¿Vale? Así que de momento no es moco de pago esto que estamos haciendo. Después aprenderemos de las mandrágoras, de esas increíbles mandrágoras, la super esfera fulgente. Y del drabolic, me parece que es defensa bajo nivel 3 o algo así. El drabolic este aparece... Mira, es este bicho, justo este bicho. Antes de hablar de él, tiene alrededor de unos 800 o 900 de vida, ¿vale? De todas maneras, un ataque de gitán y uno de freija creo que se los aguanta. Tiene este ataque, que es una putada. Quita vida por nivel, me parece, o algo así. Pero puede fallar, ¿vale? Lo bueno es que puede fallar y pues... 600... Bueno, atacaremos directamente por si no se muere. Vale, se murió. Bueno, buscaremos a otro y nos lo comeremos, ¿vale? El tema del chocobo nos iría bien, puesto que así no tenemos que usar tantas pociones y podemos ir a la puerta del sur a curarnos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues cogemos una verdura de gisal que nos ha dado el moguri. Lo usamos aquí. Verdura de gisal. Y nos vamos a la puerta del sur. Uy. Nos vamos a la puerta del sur y aquí cogeremos algún que otro tesorín. Parece que hay dos. Un éter y un café moca o algo así. Café moca. Bebemos agua para curarnos. Lo bueno de esto es que si venimos en zombie o algo así no nos curará, ¿vale? Así que podemos... Si queremos ese estado, pues podemos mantenerlo. Éter. Vale, pues hemos obtenido los dos ítems de aquí. Y podemos volver al bosque de los chocobos y a buscar esos dos que nos queda por comer, ¿vale? En primer lugar está la mandrágora. Y en segundo lugar está el drabólic, ¿vale? Cogemos al chocobo y vamos a buscarlos. En primer lugar, la mandrágora. Aquí están las mandrágoritas. Y no sé realmente si me aguantan un ataque de gitán. Ahora lo veremos. Creo que no. Porque no lo tengo muy claro. Anda, pues sí. No le hemos quitado vida, pero bueno. Hielo más. Hielo más, hielo más, hielo más. ¿Alguien se lo hace? Es a... Vivi. Mierda. Uf. Vamos a probar de curarlo. Antes de que palme. Y aprendemos... Esfera Fulgente. Perfecto. Vale, entonces lo que tenemos que hacer para matar a esta mandrágora fácil y que no nos remate, por así decirlo, es... Matarla del tirón. ¿Esto qué significa? Es de ataque fruto de vida. Es como el calabazazo. Si el bicho este tiene 600 de vida, más o menos. Y le quitamos 500, nos quitará 500. Mirad nuestras vidas. O sea, hay dos personajes que las superan, pero de dos golpes de esos mueren. Vale, entonces no es nada conveniente que nos pegue ningún golpe de esos. Y tan ataca... Manco me tenía que salir. Mira, alguno de nuestros personajes va a morir si tenemos mala suerte. Vale, pues tenemos buena suerte. Hacemos otro piro por si no muere. Y bueno, pues vamos a por el Drabolic, ¿vale? Hemos aprendido Esfera Fulgente, así que no tenemos nada más que hacer aquí. Pues aquí estamos de nuevo contra el bichito. Y vamos a probar de comérnoslo del tirón. 672. Dios, es que es normal que se haya muerto antes. Pues no sé si se lo aguanta. Ah, pues sí. Sí que lo aguanta, sí. Vamos, cómetelo. Kina, cómetelo. Ahí está, Don Angelical. Vale, me he equivocado. No era defensa bajo nivel 3. ¿Quién enseñaba defensa bajo nivel 3? Pues no me acuerdo ahora mismo. Don Angelical. Bueno, pues esta magia lo que hace es que le tira una panacea a todo el grupo, ¿vale? Defensa bajo nivel 3 también la podemos aprender del Gran Dragón, así que no os preocupéis que la vamos a conseguir. O sea, quizá era de ese enemigo que la recordaba. Bueno, con esto nos vamos al Bosque de los Chocobos, ¿vale? A recoger chocografías, ¿vale? Entonces lo que haremos será, nos veremos cuando tenga todas las chocografías posibles de encontrar por el momento. Y las haya pillado todas, ¿vale? Haremos una de prueba para desenterrar y que lo veáis y tal. Aunque supongo que todos aquí ya sabéis coger chocografías y esas cosas. Pero bueno, comparteremos unas cuantas a la mesa de negocio, bla, bla, bla. Bueno, aquí estamos. Con el pad nos movemos y con el cuadrado pues escarbamos. Al pulsar cuadrado el Chocobo percibe la distancia hasta un tesoro enterrado y te informa gritando. Después a escarbar, cupo. ¿Vale? Más explicación. Que no hay nada por ahí. Que con un interrogante y una exclamación hay algo lejos. Con dos exclamaciones hay algo cerca. Y eso, el QQQE, es que lo ha encontrado. Los mejores tesoros están enterrados más abajo. Pulsa cuadrado hasta que la profundidad llegue a cero, ¿vale? Hacemos select y empezamos a excavar. En esta primera ronda es... No necesario, pero es ideal sacar la primera chocografía, ¿vale? Que la sacaremos con el nombre de tablilla grabada. A ver si podemos sacarla. Chocobo, qué lento eres al principio, hijo mío. Entre eso, el PC. Y que yo no soy muy bueno escarbando. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está el premio gordo. Que se llamará tablilla grabada. Vale, perfecto. Bueno, pues con esto ya podemos dar por acabada la excavación, porque no vamos a encontrar nada más en esta excavación. Más que objetos sin importancia, estilo antídotos y tal. Así que, ahora nos vemos. Una cosita que se me había olvidado comentar sería esto del choconivel. Que eso digamos que es que se le endurece el pico a choco. Y, pues cada vez que sube de nivel, pues aumenta en uno la cantidad de profundidad que pica de un solo picotazo, por ejemplo. Si empieza picando 6, empezó picando 6, pues ahora yo que sé, picará, no sé si empezó picando 6 o 5. Es igual, picará 15, 16, no sé, más o menos. Picará ya bastante fuerte, ¿vale? El suelo. Y así podremos encontrar los tesoros más rápidos y podremos llegar a más hallazgos. Además, si llegamos a 4 hallazgos, vendrá el muguri y nos dirá, oye, mira que eres un crack y por eso te voy a dar 10 segundos más para que busques objetos. Esos 10 segundos son muy buenos porque a veces nos encontramos también más objetos y podemos incluso encontrarnos alguna chocografía. O sea que, si encontrar más objetos podáis coger, pues muchísimo mejor. Vamos a continuar buscando por aquí, a ver si encontramos algo. Y me parece que quedarán una o dos chocografías, me parece que no quedan mucho más. Llevo ya bastante rato con esto. Lo malo es que con esto no puedo usar el Fast Forward ese. Mira, 16. A partir de 4 hallazgos, nos doblan los puntos también, ¿vale? Obtenemos doble puntuación a partir de los 10 segundos esos. Y si encontramos un objeto en menos de 5 segundos, nos dan 5 puntos más. Me moleste a ver la chocografía. Vale, pues imagino que nos quedará alguna. De todas maneras, de momento hemos cogido esta que la podemos coger ya. Esta que la podemos coger ya. Esta la podemos coger después de la gruta de Gizamaluque. Vale, esta de momento no la podemos coger. Esta una vez cojamos la de después de la gruta de Gizamaluque. Y queda otra que podemos coger por aquí. Bueno, pues voy a seguir buscando a ver si encuentro la que queda, ¿vale? Bueno, pues por fin podemos decir que hemos encontrado todas las chocografías de momento. ¿Vale? Y vamos a ver las que podemos desbloquear de momento. Bueno, las que os he dicho. Estas dos más adelante. Pero en este mismo CD1, o sea, dentro de pocos episodios. De momento vamos a por esta. Olida del río. De momento las cosas que nos darán tampoco son muy del otro mundo. Pero bueno. Siempre mejor que nada. Para ver la foto pues podemos poner aquí el Select para abrir el mapa y tal. Como siempre. Y luego pues... Elixir, ultra poción, éter y dos botas de titán. Las dos botas de titán pues ya hemos visto que son bastante útiles y tal. Pero sigue sin ser un ítem demasiado necesario. O sea, no es un ítem que no podemos pasar sin él. Pero aún así sigue siendo interesante tenerlo. A ver, esto me parece que era... No me acuerdo ahora por dónde era esta. Aquí no. Tampoco, tampoco. Tiene que ser para abajo. Esta se llama Entremontañas. Nacho ni que me lo supiera. Cinco pociones, cinco otras pociones, dos tiendas de lona y dos capas de algodón. Que las podemos vender por dos mil de pasta cada una. Pues bien, creo que estas son todas las que podemos obtener ahora mismo. Pero bueno, una vez hecho todo esto, pues nos dirigiremos a lo que es la gruta de Gizamaluke. Y creo que lo dejaremos allí. O sea, nos pasaremos la gruta de Gizamaluke y tal, pero sin luchar contra Gizamaluke. Y así os explico lo de los grandes dragones y tal. Así que, vamos para adentro. Una vez dentro de la gruta de Gizamaluke, lo primero que tendremos que hacer será venir hacia este soldado burmeciano para que nos dé una capa de... ¡Ay, una capa! Una campana de Gizamaluke, perdón. Antes de nada, también vamos a equipar cosas, cositas ricas. Y tampoco aprender ojo a vizor de aquí, de las botas de titán, así que no está nada mal. Y lo otro que tenía era la bebilla de cristal, ¿vale? Perfecto. Me parece que no hemos pillado nada más interesante por aquí. Vivi tampoco. Esto quizás. Hay que de dinero vamos a hacer con esas capas de algodón. Tendremos que hacer sonar la campana en esta puerta para poder continuar. Y ahora, pues, tendremos un combate contra dos magos negros. Quiero perder que son bastante fáciles. De un golpe de gitán y tal, mueren. O sea, no tienen oportunidad de matarnos al nivel que vamos. Una vez derrotados los magos negros, tendremos que ir a por este segundo, que nos da una campana de Gizamaluke más, para poder continuar. Así que vamos a derrotarlos, sin ningún problema otra vez. En este caso voy a dejar la batalla, menos para que la veáis. Ya que no deja de ser un enemigo obligatorio y quizá, pues, la primera tenía que haberla dejado. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Y los otros tres, entre ellos, se lo cargan. Así que, combate finalizado. La campana de Gizamaluke. Una vez estamos aquí, pues, lo que vamos a hacer es volver atrás para hablar con el soldado grumeciano que nos dio la campana, que nos da otra. Luego venimos por aquí. ¡Vaya! Como decía, venimos por aquí. Aquí tenemos un tres... Un peto de bronce, o sea, tres picos es más adelante, entonces. ¿Peto de bronce no es un ser antipiedra o algo así? Sí, sí, antipiedra. Vale, pues, vamos aprendiendo esto. Y abramos con este, que nos da otra campana de Gizamaluke. Abramos esta puerta, abramos la de abajo a la derecha, vamos a la misma sala. Lo único que con la de abajo a la derecha, pues, tendremos que dar más vuelta. Aquí usaremos las nueces de cupo, que os dije en Lindblom. Y, bueno, pues, saltaremos la escena y lo único que perderemos serán las nueces de cupo a cambio de otra campana de Gizamaluke. Se ha abierto la campana gracias a las nueces de cupo y obtenemos esta campana de Gizamaluke, que os dije. Venimos por aquí abajo. ¡Eh! Aquí. Tres picos, aquí está. ¡Vaya! Y en este punto de aquí, pues, obtendremos unos guantes de Mitrilo, que son para Freyha y Steiner. Con los duelistas podemos aprender mata-zombis y con esto podemos aprender mata-bichos. Bueno, lo que venga mejor, yo aprendería mata-zombis lo primero. Y así nos lo quitamos de encima. Ahora tenemos que ir a esta sala de aquí y meternos dentro con una campana de Gizamaluke, así que vamos allá. De este bicho era el que aprendíamos defensa bajo nivel 3. Y decía yo que me acordaba de que había un bichito por aquí que se podía aprender esa habilidad. Una vez llegamos a esta estancia, procurad que Kina esté muerta, ¿vale? Porque necesitaremos usar la esfera fulgente en el siguiente capítulo. Bueno, no sé para qué curo a Vivi, pero bueno. Necesitaremos que esté con un punto de vida, ¿vale? O sea, para el próximo capítulo intentaré que esté con un punto de vida y tal. La base de Vivi la con colas de Fénix y tal. Pero antes de eso, pues, tenemos que hablar con estos dos. Le decimos que nos gustan las luces de Cupo y nos dice, espera un momento. Y nos da la campana sagrada. Con esto podremos entrar a la sala del jefe. No tiene cartas Magui. Pues bueno, chicos, lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado el capítulo este de mini extras, por así decirlo. El aprendizaje de las habilidades con Kina y tal. Y nos vemos en el siguiente episodio del Final 9. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil